Hello, buenos días. Me estoy pintando. Colores breves. Nada, no muy fuertes porque no me gustan. ¿Cómo no está, chicas? Ya amanecí un poquito mala. Muy mala, muy mala. Amanecí un poquito con la migraña, pero ya se me quita, creo. Solamente tomo mis medicamentos y se me quita. Nada más de 20 minutos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!